GG, Mr. Psycho, Eddie Lova, Freddy, Flash Hola, hola, abusadora, que tú pensaste que yo era una caja legisladora Como si fuera un chiquete al portador, que tú me pides lo que quiero y pagas con dolor Te equivocaste, a mí no me engañas, mami, tú te equivocaste Dilo que tú quieras conmigo, te equivocaste Y te fallaste, con mis billetes no debía, te apelaste No quiero tu amor, no quiero compasión No quiero tu adicción, por lujo y dinero No quiero tu amor, no quiero compasión No quiero tu adicción, por lujo y dinero Baby, baby girl De tus besos me cansé, de tu falso amor también No aguanto tu vanidad, ya no puedo más De tus besos me cansé, de tu falso amor también No aguanto tu vanidad, ya no puedo más De tus besos me cansé, de tu falso amor también No aguanto tu vanidad, ya no puedo más De tus besos me cansé, de tu falso amor también No aguanto tu vanidad, ya no puedo más No, no, no puedo más De tus besos me cansé, de tu falso amor también No aguanto tu vanidad, ya no puedo más 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 Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más No aguanto tu vanidad, ya no puedo más